La 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 laay la la No puedo escapar de la izquierda de tu amor Que tiene encadenado a mi pobre corazón Porque me he vuelto nunca, tú eres el motivo de mi adicción Oh no, si me hace el aire no puedo respirar Me tiene dominada tu forma de amar Tú eres mi motivo, tú logras hacerme explotar A todo lo que pides nunca digo que no Me tienes cuando quieres, eres mi perdición Mi cuerpo de ese ser no se puede quedar Por más que lo más triste es cuando me gana mal Y puedes disparar directo a mi corazón También cortar mis alas y no verme volar Por ti he derramado lágrimas de dolor Y no te has dado cuenta que por ti yo soy Que por ti yo soy Tu chica de acero La incondicional Tu chica de acero La más servicial La que cumple tus cabellos sin protestar Y tan fiel como tus sombras sin más ni más Tu chica de acero Por conducción Tu chica de acero Por tu pasión Sé capaz de verlo todo, no me importa morir Tú sabes que te quiero y que amará por ti Tu chica de acero Chines Chines ¿Y cómo dices? Chines 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 La más servicial La más servicial Y tan fiel como tus sombras sin más ni más Tu chica de acero Por convicción, te cheques de cero, por tu pasión Soy capaz de darlo todo, no me importa morir Ya sabes que te quiero y que amaro por ti, que amaro por ti La 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 die La 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 la